el ex legislador Leo Díaz Urbina, quien ha presentado nuevos proyectos para la ciudad capital. Bienvenido oficialmente a Paparasi Boricua. Un placer estar con ustedes. Gracias Leo, ¿cómo va la campaña? Pues muy bien, estamos ya en la fase de plataforma, estamos empezando a proyectar las cosas que queremos ofrecerle a la ciudadanía de San Juan. Estamos muy contentos, la campaña va en todo su apogeo. Y ya queda muy poco, ya las primarias son el 5 de junio y luego las elecciones generales el 8 de noviembre. Así que está por concluir básicamente el ciclo electoral de este año. O sea que tiene dos batallas este año. Bueno, son como dos guerras amistosas, unas amistosas, las otras no están amistosas. Bueno, yo las veo como un proceso natural, democrático. Yo no tengo guerra con nadie, yo hago mis propuestas, el pueblo las evalúa y tengo un gran aprecio por el compañero que compite conmigo en la primaria, Miguel Hernández Vivoni, una persona que respeto y aprecio mucho. Y después iremos a la elección general por la alcaldía de San Juan y estoy convencido de que vamos a prevalecer también. Discúlpeme, Leodía. Dijo algo, una cosa a mi gran amigo que aprecio mucho y después mencionó el otro caso, no dijo nada de mi amiga que la aprecio mucho. Bueno, es mi amiga también. Pero la aprecio mucho así. También hay un aprecio. Nunca que he competido en política he tenido una diferencia personal, ni dentro ni fuera de la colectividad. Yo no veo esto como un ejercicio contra una persona. Yo lo veo como plantearle alternativas al pueblo y el pueblo las evalúa. Carmen Yulín, en el aspecto personal, tenemos una buena relación. De hecho, donde quiera que nos vemos, nos saludamos amablemente y no tiene por qué ser distinto. ¿Qué dicen las encuestas de usted contra Hernández Vivoni y de usted contra Carmen Yulín? Bueno, en el caso de la primaria, sobre un 80% de apoyo. Y en el caso de la elección general, más de un 58% de apoyo. Hay casi una cuarta parte del Partido Popular en San Juan votando por este servidor. La gente está molesta con Carmen Yulín, los del Partido Popular, por las posiciones en contra de Alejandro García Padilla e inclusive contra mucha legislación que el partido ha votado, todos como soldaditos. Bueno, eso se ha venido a añadir a lo que ya ocurría. Hay gran decepción. Con el desempeño de la alcaldesa, la alcaldía de San Juan. La gente esperaba otra cosa, porque fueron los compromisos. Se habló de un gobierno participativo, democrático, de alianza. Y ha sido un gobierno de controversia, de imposiciones, de no respetar incluso a los ciudadanos cuando se tienen diferencias. Y eso ha sido parte de lo que ha ocurrido aquí. De hecho, los servicios esenciales de la ciudad capital, el servicio de la AMA, ya no se da como corresponde en la ciudad capital. Bueno, no corren ni los domingos y la gente no lo sabe. La alcaldesa está en controversia con el gobernador, con sus propios legisladores. El representante del Partido Popular del precinto 4, José Báez, dice que va a echar la papeleta municipal en blanco. Oígame, pero hay que darle mérito cuando ella enfrenta al propio capitán de su equipo, al mismo gobernador, en cierta manera también le da un punto para la gente que dice, mira, no es cuestión de partido, si tienes una forma de pensar, está bien que lo diga. Lo que pasa es que eso no tiene correspondencia con lo que hace Transbastidores. El propio gobernador le agradeció que gestionara y cabildear a votos para el voto a favor de la crudita. Mientras decía que estaba en contra, estaba cabildeándole a favor. Pero la criticó también por los préstamos y dijo, usted lo que ha hecho, lo ha hecho con préstamos también. O sea, el mismo gobernador. 300 millones. 335 millones de dólares en préstamos. ¿Para qué quiere ser alcalde si está embrollada la ciudad capital? ¿Dónde está esa obra con 335 millones de dólares? No ha contestado la pregunta. ¿Para qué yo quiero ser alcalde? No, el parque lo acaban de inaugurar. Para el desarrollo económico de la ciudad capital. Señor Leodía, no le ha contestado a mi licanjiano que usted, ¿por qué usted quiere ser alcalde si la ciudad capital tiene tantos problemas económicos? Porque la vamos a sacar de ese estancamiento económico en que se encuentra. Vamos a enfilar todos los esfuerzos en el desarrollo económico de la ciudad. San Juan se ha convertido en un cementerio de miles de estructuras abandonadas, residenciales, comerciales, industriales. Vamos a reformar en su totalidad la oficina de permisos donde uno puede estar dos y tres años esperando que se otorga un permiso. Si no se pide un permiso, se estanque el desarrollo económico de la ciudad. Se siguen cerrando industria, comercio, oficina, servicios. La ciudad capital tiene que ser la columna vertebral del desarrollo económico de Puerto Rico. Y yo me propongo atraer esa nueva inversión, promoverla ya existente en la ciudad capital y por encima de líneas de partido. No importa si es PNP, popular o independentista. Pero es que la burocracia se traga al que uno consiga los permisos. Eso es lo que vamos a eliminar. No me querían otorgar el permiso para el letrero del comité. ¿Ya invitó a Carmen Yulín a inaugurar el comité? ¿Cómo va a ir a Carmen Yulín? Está invitada también. Porque ella le dio el permiso municipal. Ella no lo dio, ella lo negaba. Una juez otorgó el permiso en el mes de diciembre. Tuve que llevarla al tribunal. Si eso soy yo que tengo acceso a los medios, candidato, imagínese de un ciudadano que no tenga los recursos, el acceso a los medios de comunicación para denunciar el atropello, la manera indiscriminada en que se otorgan los permisos en el municipio de Sahuán, eso lo vamos a cambiar. No importa si usted es popular, PNP, independentista, no afiliado, el municipio está allí para promover el desarrollo económico y adelantar las causas de todos los sahuaneros y de todo Puerto Rico. ¿Usted cree que se va a pintar la isla de azul? Como ha pasado en otras ocasiones que es rojo o es el azul. ¿Se va a pintar la isla de un color? Estoy convencido que se va a cambiar el gobierno, Cámara, Senado, Gobernación, Comisionados Residentes y la inmensa mayoría de la atropello. Independientemente de que gane Pierluisi o gane Ricky. Va a ganar el doctor Ricardo Rosselló por un amplio margen. Pero hay unas encuestas que dicen que no. Todas las encuestas que yo he visto, todas. Bueno, Carlos Pesquera estuvo ayer diciendo aquí que había una ventaja de esa dupleta. Él dice que es la dupleta ganadora. Si está diciendo que está subiendo, quiere decir que están atrás. ¿Verdad? Porque si uno dice que está subiendo, ¿qué está atrás? Bueno, Leo, pero bueno, no. Porque de aquí a noviembre puede pasar cualquier cosa. No, no, no. Es hasta un año. Ah, ¿verdad? La primaria. Todas las encuestas indican que el triunfo del doctor Ricardo Rosselló va a ser abrumador. Ha sido consistente a través de los tres años. En el día de ayer, precisamente, estuve viendo encuestas de dos personas distintas y todas confirman el amplio margen. El doctor Rosselló, estamos hablando de que tiene sus estudios en biomédica, en ingeniería, pero no tiene la experiencia política. Eso es lo que se habla para administrar un país. Y entonces... Ricardo Rosselló tiene la preparación académica más amplia que ha tenido un candidato a la gobernación jamás en Puerto Rico. Tiene un doctorado en ingeniería biomédica. Es un científico. Se dedica a investigar la cura del cáncer, la diabetes. Tiene una inteligencia extraordinaria. Se está reuniendo del mejor talento posible por encima de líneas de partido y tiene un plan para sacar a Puerto Rico del atolladero. Pero Leo, ¿cómo llenamos los boquetes en la carretera con los estudios de ingeniería? Bueno, quizás ingeniería sí, pero en la biomédica y todo eso. No, ¿por qué? Porque tú traes los mejores estudios y análisis del mundo entero para sacar a Puerto Rico del lugar donde se encuentra. Si no tienes talento, por más experiencia que tengas, no vas a poder salir adelante. Ya dejaron de hablar de la edad porque Bernier está bastante... No solamente Bernier, la nueva presidenta del Tribunal Supremo que se está recomendando tiene 39 años. Ya nadie quiere hablar de la edad. Antes hablaban de que Ricardo Rosselló tenía 36 años. Parece que el Partido Popular tampoco ya quiere hablar de la edad ni en el Tribunal Supremo tampoco. ¿Qué pasa si, por ejemplo, gana Pesquera pero gana Ricardo Rosselló? Va a ganar Ricardo Rosselló y Jennifer González por amplio mare. ¿Por qué tienen que hacer dupletas como en el hipódromo con los caballos? ¿Por qué no podemos...? Porque sencillo, te la voy a contestar para acabar el segmento, porque las dupletas y los equipos son importantes. mire este equipo que yo tengo frente a mí. Sería imposible tener el rating y la capacidad de este programa sin el equipo que yo tengo ante mí. Los equipos son importantes. Los equipos son importantes. Todos los políticos son igual. Yo quiero ver qué va a pasar después de las primarias, a ver si va a ser igual de cariñoso. Gracias a Leo Díaz por estar con nosotros. En breve, tenemos al actor Pedro Telemaco hablando de todo un poco y de teatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!